La computadora del guardia solo muestra archivos locales y casi sin energía. A punto quisiera ver en que andaba en sus descalzos. Bien. Necesitamos energía en la base de datos centrales que habíamos encontrado al hermano de Mayan Lake. Ahora mismo es cuestión de unidades y tenemos que hablar con esa que morir. Amplificador en el usado, área uno conectado. He visto varios laboratorios en sus decos. Así que créeme, hay una razón por la que siempre los construyen muy alejados de todo. Amplificador en el usado, área uno conectado. Es bueno que incluso un imbécil como tú entienda por qué una decisión así es prudente. Mientras ustedes pierden el tiempo, nosotros estamos a punto de hacer comida. Me quito el sombrero y a ti te vuelo la cabeza. Me quito el sombrero y a ti te vuelo la cabeza. ¡No! 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 Amplificador activado. A la espera. Amplificador activado. Área 2 conectada. Me temo que la doctora Modi tiene tus preciosas ojivas. ¿Qué pasa si decide usarlas? ¿Cómo lo pones en duda? ¡Por supuesto que las va a usar! Y todos terminaremos como manchas de goma en el concreto. Una parte de mí espera que la doctora Modi haya encontrado escondite. Quiero ver su cara cuando Carver y Weaver la encuentren. Si Rebat y Modi se involucró aquí, Richtofen tiene menos escrúpulos de los que pensaba. Entendido. Que ya eran cero. Carajo, qué golpe tan maestro. Puntos adicionales. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nunca sé, es demasiado viejo, palo. ¿Alguna última petición? ¡Ay, mierda! Debí preguntarte antes. Amplificador activado. A la espera. ¡No estoy de humor para tus archimaias! ¡Granada en camino! ¿Entonces Peg espera que le creamos? Después de lo que hizo, sobre todo a Maxis. Las cabezas no deberían andar por ahí solas. Es como por Maxis. Amplificador en el truco. Área 3 conectado. ¡Scheizen! ¡El disco con los registros de los objetos de prueba no está! ¡Por desgracia, nos superaron! El disco duro no fue destruido. Solo no está donde debería estar. Tienen una misión, amigos. Vayan a encontrar nuestro hardware perdido. Interesante. Un archivo encriptado en la base de datos que escribió. La oficial técnica Aria... ¡Baja instantánea! Una pícara astuta guardaba un taller secreto que incitó. Se puede encontrar en las casas, aunque la mayoría se negará. No luces muy enérgico, mayor. Seguro que puede seguirme. Una mujer gana una competencia de flexiones y de pronto se convierte en Bo Jackson. Sigue trinando, Bo. Es motivacional. ¡Despedúcenlo! ¡No, no, no, no! ¡Despedúcenlo! ¡Aquí tiene un transportador! ¡Es como cuando se cae una sandía cobrida! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 He hecho tantas disecciones que perdí la cuenta. Tener buena precisión siempre es importante. ¡Suscríbete! 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 Silencio en el laboratorio, por favor Estamos a punto de observar una reacción fascinante Uno, dos, tres, cuatro Sí, aún tienes todas tus extremidades Pongo el loco, pongo la bala Si no fuera por las rutinas de ejercicio, ya me habría vuelto loca por estar encerrado Bueno, ya salimos La próxima vez casaremos al imbécil del director y terminará en una celda Máxima potencia ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Craneotomías aquí! ¡Nunca pensé que realizaría una! ¡Puntos adicionales! Pondré esto aquí para guardarlo sin peligro. Hemos descubierto en particularmente cómo funciona exactamente esta caja y por qué. Y varios criterios confidenciales. ¡Había olvidado que eras un poco sádica! ¡Ay! Es una imagen que no se me borrará pronto. Es como si me hubieras leído la mente, pero ojalá no. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué transformación tan asquerosa! ¡Un bote de basura! ¡Tráiganme uno! ¡Esto es! ¡Casi justo lo que quería! ¡Eso es! ¡Casi justo lo que quería! Va granada de conmoción Añadí una nota de expediente Indicando que no vas lastimada Intentaba corregirte los dientes Pero quizás me pasó un poco Si es que lo tiene Me consientes mucho Te dedicaré el montón de cadáveres Que dejé atrás Máxima potencia Baja instantánea Soy muy impaciente Muy bien ¿No se nota? Adiós Despedácenlo Podría decirte que vivió ciegamente en sus habilidades Pero no me programaron para mentir Considera esto como tu última advertencia Teletransporte logrado Que bueno que no tuve que soportar la alternativa ¿Qué dices? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Muérmenos! 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 Hasta los humanos de prueba Sacaron una mejor puntuación que la tuya Aquí el Raptor 1 Espero que estén aguantando Pero podemos partarnos cuando sea que lo requieran Sin signos visibles de lesión Qué alivio para ti ¿Hemos intentado mejorar cosas que no sean armas? Quizás no sea una buena idea Doble puntuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No veo a nadie reciclando tus restos de mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!